A Ramón Ortuño hasta las Tunas lo trajo el amor. Era herrero de profesión y montó un pequeño taller que se fue volviendo negocio próspero y le permitió acumular una respetable fortuna y ser dueño de varias propiedades. Cuentan que muchas de las rejas que engalanaron la ciudad en los años de la colonia se fraguaron en su modesta industria. Ortuño formó parte además del primer cuerpo de bomberos que tuvo las Tunas, todos negros como él, y llegó a construir en su finca El Guisacero un pequeño ingenio para fabricar raspaduras, las que resultaron muy populares entonces en toda la comarca. A pesar de su esplendor económico, fue de los primeros en alzarse junto al León de Santa Rita aquel 13 de octubre de 1868. Ese día rompió relaciones con la metrópoli y como la decisión estaba tomada desde antes, para la fecha ya tenía cerca de 150 hombres dispuestos a seguirlos en tamaño desafío. Llegó a general a la vara de un adelantado de su tiempo como Vicente García. Ortuño se ganó el mote de mongo metralla por los chicotes que inventaba con barrotes de ventanas o con tornillos de líneas telegráficas. Eran unos perdigones para rellenar los cartuchos. Murió en combate un día perdido de 1870, en algún punto también incierto entre las Tunas y Maniabón. Caería así Ramón Ortuño, primer negro general de los mambices tuneros y uno de los hombres que acompañaron al mayor general Vicente García en el alzamiento por la independencia. Doráines Avila Hernández, LTV Noticias.